Así es, desde la Dirección General de Bienestar Animal de la Municipalidad venimos interviniendo en distintos casos de maltrato, los cuales tomamos conocimiento por denuncias de vecinos que hacen al 147 o a través del Munibot. En estos casos nosotros tenemos un protocolo de acción en el que nos acercamos al lugar, tomamos contacto con el denunciante, indagamos sobre la problemática que ellos debozan y en los casos en que efectivamente haya una situación de maltrato, intentamos. En los casos que sea un animal doméstico, por ejemplo, y que esté en una propiedad privada, intentamos que el mismo poseedor o tenedor del animal nos lo entregue por buena voluntad para poder proseguir con la recuperación del animal. O en los casos en que el propietario que está ejerciendo el maltrato no lo quiera hacer, ya pasamos a la otra instancia a través de la policía, a través de denuncias de la fiscalía y buscamos los allanamientos que hemos logrado en otros casos también. Esta área se crea en la gestión del doctor Tassano a partir del año 2022 y en ese sentido tiene una acción muy intensa. Hemos actuado, por un lado tiene una función de concientizar, trabajamos desde los jardines infantes en adelante en concientizar a los vecinos sobre lo que es una buena tenencia de una mascota o cómo se debe tener adecuadamente un animal. Y también con los casos de fauna silvestre que hemos padecido, que estamos viviendo en la ciudad en los últimos años, con tropas de monos, con aparición de lobitos de río, de serpientes, que hay que también atender y precisamente no matar ni maltratar ni mucho menos. Y por otro lado actuamos ante denuncias de vecinos. En este caso hemos recibido distintas denuncias de perros que están por ahí en los patios atados al sol, sin agua, bajo la lluvia. Hemos intervenido en un caso de un criadero clandestino que tenía los animales en situación también de maltrato, de hacinamiento, con una explotación muy fuerte. Depende del tipo de caso. En algunos casos logramos menos grave, logramos que el propietario entregue el animal reconociendo que no lo puede tener, que no le puede dar el bienestar adecuado. Y en otros, como el que te nombró el criadero, hemos tenido que actuar inclusive con la justicia. Y esos animales terminaron con distintos tenedores judiciales. Así que bueno, es una acción muy intensa. Es las 24 horas al día porque estos casos pueden surgir en cualquier momento. Por eso también le decimos a los vecinos que llamen al 147, que es gratuito, que den a conocer la denuncia o que utilicen el Munibot, el WhatsApp de la Muni también den a conocer la denuncia. Y nosotros nos vamos a contactar. En los casos que podamos intervenir directo lo hacemos. En los casos que vamos a acompañarlos ellos para hacer una denuncia y poder llegar al fondo de la cuestión, también lo hacemos. El día de hoy vinimos a hacer un retiro de dos animales, caninos, de raza caniche, que entró un reclamo por el sistema SAC de la municipalidad, del sistema de atención al ciudadano. Y bueno, acudimos el día de ayer a la visita. En una primera instancia la vecina se negó a entregar los animales porque realmente estaban en malas condiciones. Y bueno, esta mañana volvimos a visitarla. Y bueno, luego un diálogo con él y explicándole unas cuestiones de bienestar del animal que no estaba cumpliendo. y por así decir también algo de maltrato, bueno, accedió a la entrega voluntaria de estos dos animalitos. Estaban en malas situaciones, digamos. Estaban con el pelaje en malas condiciones. El lugar donde estaban viviendo no era apto como para que vivía un animal. O sea, estaban en el sol, en la lluvia, sin agua, sin comida, durante prácticamente todo el día. Entonces, bueno, esa fue la charla que tuvimos con esta persona. Y bueno, entendió que era la mejor solución darlo a otra persona que lo va a tener en mejores condiciones. En primera instancia se va a llevarle a un veterinario que lo chequee cómo están, en qué condiciones. Se le va a hacer un corte de pelo como para que estén en mejores condiciones. Y bueno, ahí sí ya vivir una vida mejor, ¿no es cierto? Tener el 0800, la Muni, el Munibot o el 147. Bueno, el vecino puede comunicarse por esas vías, ¿no es cierto? Informar cuál es la situación, el problema, dar la dirección exacta, si tiene alguna foto con el animal en mala condición, en las condiciones que esté. Como para nosotros tener mejor prueba y certeza a la hora de ir a visitar el domicilio que tenemos que ir, digamos. Se resguarda ese contacto. Se utiliza únicamente para brindarnos mejor información para llegar al lugar y nada más, no se da a conocer los datos del vecino que hace el reclamo, porque es un reclamo. Ahora sí, si va a mayores el problema, sí, ahí sí solicitamos al vecino que haga una denuncia en la comisaría, bueno, se le hace el acompañamiento legal y bueno, y así seguimos con el tema del tránsito como para ubicar al animal en el futuro, digamos.